Algo para propagar nuestra música huasteca y con el estilo único de juvenil hidalguense, el tema El Caimán. En la tierra de Caimán es solo lo que sabe amar, en la tierra de Caimán es solo lo que sabe amar, se sentía rey de los mares, era el mejor pa' cazar, viviendo sus desmanes con las sirenas del mar. El Caimán que no es de acuerdo, donde quiera de perder, donde quiera de perder, el Caimán que no es de acuerdo. El Caimán que no es de acuerdo, donde quiera de perder, yo lo mire en el mar negro, aquello de amanecer, peleándose con el suegro, por ser luz de la mujer. ¡Hombre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!